Ay, 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 aquí está el padre Ya me tiene loco bailar, si lo viera como lo hace, lo hace, no puede rescatarse Siento que no puedo pensar, poco a poco bien me llevan, llevan para empezar a dar Bien ahí, ay, ay, le gusta, bien ahí, ay, me llevan, llevan Bien ahí, ay, ay, le gusta, bien ahí, ay, me llevan, llevan ¿Qué tiempo no te queda? Mueve eso pa' afuera Me gusta cómo lo hace, rápido ella me ciega Cuando viene y se me pega, 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 pega pa' acá Me gusta cuando lo mueve, dale, pega, 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 pega Me gusta cuando lo mueve, dale, pega, 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 viene ahí, ay, ay, le gusta, bien ahí, ay, me llevan, llevan Bien ahí, ay, ay, le gusta, bien ahí, ay, me llevan, llevan Ya me tiene loco bailar, si lo viera como lo hace, lo hace, no puede rescatarse Siento que no puedo pensar, poco a poco bien me llevan, llevan para empezar a dar Bien ahí, ay, ay, le gusta, bien ahí, ay, me llevan, llevan Bien ahí, ay, ay, le gusta, bien ahí, ay, me llevan, llevan No se la corta, date la vuelta, un movimiento que me calienta Ay, 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 eso calienta Ay, 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 como revienta Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Yo la crucé por ahí, le pregunté pa' dónde va Ella se puso de palo y me dijo que va pa' atrás Y ay, no le pregunté nada más Porque ella se mueve, mueve diferente a las demás Se mueve de lado a lado, de izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo hace una vez más Y una vez que empieza nunca la puede parar Va para atrás, pero si no baila también 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 Va para atrás, tra, 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 tra Luisinho DJ, el Kevin DJ Un dúo distinto Gracias por ver el video Gracias por ver el video